Bueno, dos cosas. Primero, de la forma que hablas del tico, parecería ser que es un defecto. Acordate que todo lo que ocurre en el contexto son características que tenemos que aprovechar. Yo no tengo muy claro qué es lo que vos fabricás o lo que vos comercializás, pero digo, tomemos las cosas como características y seguramente, por lo que vos me estás diciendo, no debes estar ocupando una parte del mercado muy importante, así que debes tener mucho más mercado de ticos para ganar todavía. Así que pensá en eso más que todo, en concentrarte en tu negocio más que en subestimar al cliente. Capaz que hay clientes que no son para vos y hay otros muy selectos que es tu cliente.